La noche cubre ya Con su negro crespo De la ciudad a las calles Que cruza la gente Con pausa la acción La luz artificial Con débil proyección Propicia la penumbra Que esconde en su sombra Venganza y traición Después de enamorar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Esa infamante ley De amar a una distócrata Siendo plebeyo Terémulo de emoción Dice así En su canción El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres Que no son de igual valor Mi sangre aunque pebe ya también Mi sangre aunque pebe ya también Tiene el rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella es un delito Ella es de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual Valor 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 Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Te voy para dejar que cambies tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Te voy para dejar que cambies tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la restauración vivo sin luz Otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la restauración vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la restauración vivo sin luz Vuelve la restauración vivo sin luz Otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Vuelve la desolación vivo sin luz A nadie le hago daño con quererse Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo los errores Si Dios el juez superemos nos perdona Porque la ley terrena nos condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalo Aunque todos te censuren yo te quiero Déjalo Que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tu Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tu Déjalo Déjalo Aunque todos te censuren yo te quiero Déjalo Que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tu Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tu Mírame cara a cara y sin temores Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tu Mírame cara a cara y sin temores Mírame cara a cara y sin temores Un fracaso más que importa Si en la vida nunca fui feliz Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más que importa Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más que importa Que importa si todo en mi vida solo fue tristeza Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más que importa Que importa si todo en mi vida solo fue tristeza Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más que importa Un fracaso más que importa Si en la vida nunca fui feliz Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más que importa Una pena más es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más que importa 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 Un fracaso más que importa